Siendo los 23.30 horas, pisaba suelo paraguayo el avión que trasladaba al presidente de los Estados Unidos mexicanos, Enrique Peña Nieto. La comitiva encabezada por el canciller de nuestro país, Eladio Loizaga, dio la bienvenida al mandamás mexicano que llegaba hasta el espigón presidencial del aeropuerto internacional Silvio Petirossi. Peña Nieto tiene en agenda realizar el día de hoy, en primer turno, una visita a la Casa de la Independencia, donde depositará una ofrenda floral, firmaná el libro de visitantes ilustres y recibirá la llave de la ciudad de Asunción. Luego tiene prevista una reunión con su par de Paraguay, Horacio Cartes, quien lo recibirá en el Palacio de Gobierno con el fin de intensificar las relaciones bilaterales y suscribir acuerdos económicos y comerciales. Tras su llegada anoche a nuestro país, el presidente mexicano no brindó declaraciones, pero sí lo hará el día de hoy ante los diferentes medios de prensa, luego de culminar con las actividades previstas. Su partida estaría fijada nuevamente en horas de esta tarde.